¡Uh! 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 Hombre de ni adultal, animal de cuevas. Hombre de ni adultal, hombre de las cavernas. Hombre de mi adultal, animal de cuevas Hombre de mi adultal, hombre de las cavernas ¿Qué será de ti? Hombre primitivo ¿Qué habrá en nosotros? ¿Qué habrá que dar de ti? ¿Qué será de ti? Hombre de las cavernas ¿Qué habrá en nosotros? ¿Qué habrás dejado dentro de mí? ¿Qué será de ti? Hombre primitivo ¿Qué habrá en nosotros? ¿Qué habrá que dar de ti? ¿Qué será de ti? Hombre de las cavernas ¿Qué habrá en nosotros? ¿Qué habrá dejado dentro de mí? Hombre de mi adultal, animal de cuevas Hombre de mi adultal, desde las nieves eternas Hombre de cromañón, hombre de las cavernas Hombre de mi adultal, hombre primitivo Hombre primitivo ¿Qué será de ti? Hombre primitivo ¿Qué habrá en nosotros? ¿Qué habrá que dar de ti? ¿Qué será de ti? Hombre de las cavernas ¿Qué habrá en nosotros? ¿Qué habrás dejado dentro de mí? ¿Qué habrá en nosotros? ¿Qué habrá que dar de ti? Que habrá en vosotros que habrá fijado dentro de mí Que habrá en vosotros que habrá que va a vivir Que habrá en vosotros que habrá fijado dentro de mí